Bienvenidos a un nuevo video, y sí, Melissa Paredes no esperó más y se pronunció tras el evidente Ampai con su bailarín en América Hoy. Ella aclaró si este fue el motivo real por la separación con su actual esposo. La conductora recalcó que su relación terminó a finales de septiembre y que ambos ya tenían un acuerdo de dar público su divorcio para el mes de diciembre. Había recalcado un comunicado antes. Activamente tú no te daba celos nada de tu esposo, que ponga la excusa y tome amor. Y me refería a mi esposo aún porque habíamos acordado que hasta diciembre íbamos a lanzar el comunicado. ¿Y la psicol? Mi cara de domingo. A pesar de ya haber recalcado que fue fiel y leal hasta el final, ella reconoció que cometió un error. Mujer honrada y digna que no ha sido infiel. Yo fui honesta y leal y él lo sabe perfectamente. Asumo mi error como mujer que soy, porque soy una mujer responsable de mis actos, soy una mujer que sabe lo que hace y asumo mi error. Y si me equivoqué. Y como era de esperarse, Melissa ahora se verá alejada del programa tras esta polémica. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.